Hola, ¿cómo están? Soy Silvia de Unicbysilvia.com y les quiero enseñar este maquillaje sencillo de ojos que me hice, estoy ocupando para delinearme puras sombras en crema, entonces les quería enseñar esta sombra en crema la ocupé para los ojos para delinearme la ceja, esta ya me la hice me voy a delinear la ceja, esta también me la hice un poquito pero me voy a poner un poquito de color, nada más te pones un poquito y siguiendo el crecimiento de tu bello de la ceja y ya queda la ceja, es muy sencillo de aplicar bueno, y me voy a pintar este ojo, voy a ocupar esta sombra en crema que es el color Tenacious y te lo pones nada más con una brocha con una brocha cualquiera que tengas, le pones un poquito y te pones en el ojo, en la parte de, en esta parte del párpado cubriendo solamente el párpado este, y es la sombra en crema para taparte la ojera y esta parte de aquí si la tienes muy oscura voy a ocupar esta que se llama Victorious que es como color piel, es una sombra en crema color piel para que la vean bien y nada más te pones también con otra brocha que esté limpia, que no la habías ocupado en ningún otro lado y te la pones aquí, si te fijas, es color piel esta brocha esta crema digo y este te la puedes aplicar muy bien en la parte del párpado es importante que la ojera se cubre como una V no se cubre este con como circulito, sino con V con terminación de V bueno, y ya quedó ahí déjame, pongo un poquito nada más para verme esto da como un blanquito con color piel entonces que te queda muy bien para cubrirte ya quedó cubierto también me puse en este lado ya entonces nada más te pones me faltó ponerme en este en este lado antes de maquillarme pero bueno, ahorita lo arreglo y luego y ahora sí con la sombra te cubres esta parte del párpado para la sombra en crema y voy a ocupar para delineador esta que es la Proud que es la misma que me puse en la ceja es color café oscuro te pones nada más un poquito que este pincel sea un poco más cortito y más este más duro para ponértela como delineador entonces te pones ahí y te pones también aquí y en la parte de abajo también te pones delineador y este y ya eso es todo me puse como lápiz delineador en la parte de abajo este color que es un dorado que se llama Precious te fijas te lo puedes poner en la parte de abajo si quieres también esto los brillitos en los ojos te da hace que tu ojo se vea más grande y te da este que tu ojo se vea grande y te da un brillo en los ojos entonces y ya nada más te pones la la tu máscara entonces eso es todo nada más les quería enseñar un maquillaje sencillito de ojo como quedó este y bueno gracias por verme si tienen dudas se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto les ayudo hasta luego y gracias por sintonizarme bye 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 bye